Esta noche Quiero verte y darte de besos Y arreglar contigo mi amor de una vez Esta noche es mi noche de amores Y voy a buscarte, tú lo vas a ver Ahora mismo me salgo contigo O doy un motivo para no volver Esta noche nunca yo voy a buscarte Esta noche nunca me olvido de ti Porque en esta noche yo siento coraje Y siento cariño de mí para ti Porque en esta noche yo siento coraje Y siento cariño de ti para mí Esta noche es mi noche de amores Y voy a buscarte, tú lo vas a ver Ahora mismo me salgo contigo O doy un motivo para no volver Esta noche nunca yo voy a buscarte Esta noche nunca me olvido de ti Porque en esta noche yo siento coraje Y siento cariño de ti para mí Porque en esta noche yo siento coraje Y siento cariño de ti para mí 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 Gracias.